Desde que yo te conocí, supe que tú eras para mí Le diste mi vida a colores, yeah Todo el tiempo me perdí, rápido me arrepentí Te pido que me perdones He dado y dado vueltas, me he cansado de buscar Porque a pesar del tiempo no te he podido olvidar He dado y dado vueltas pa' volvernos a encontrar El beso que nos dimos yo lo quiero recordar Baby, tú eres como agua en el desierto Baby, tú eres más linda que el resto Porque baby, tú eres como agua en el desierto Baby, tú eres más linda que el resto Solo Eva, Eva, solamente pienso en Eva Eva, no sale de mi cabeza Eva, todo el día pienso en Eva He dado y dado vueltas, no he parado de pensar Me tienes vuelto loco, me voy a desesperar He dado y dado vueltas, no he parado de hablar De ti hablo y dado vueltas, no he parado de hablar De ti hablo y hablo, no te puedo superar, no Baby, tú eres como agua en el desierto Baby, tú eres más linda que el resto Porque baby, tú eres como agua en el desierto Baby, tú eres más linda que el resto Solo Eva, Eva, solamente pienso en Eva Eva, Eva, no sale de mi cabeza Eva, todo el día pienso en Eva Eva ¡Suscríbete al canal!